Hola traders, ¿qué tal? Bueno, en esta segunda parte del backtesting a través de la plataforma FX Replay vamos a hacer entonces del 17 hasta el último día del mes de enero del año 2024 para que todos tengamos la misma visión y para que a partir de estos dos videos esta es la segunda parte podamos empezar a establecer algunas conclusiones iniciales vamos a terminar entonces esta sesión operativa ustedes tienen en pantalla el 17 de enero del año 2024 y por acá ya tenemos entonces un cambio en el movimiento del precio, en la dirección del precio y tendríamos entonces una posible entrada sobre este nivel vamos a ver qué es lo que ocurre acá ya establecemos que no tomaba la entrada vamos a ver entonces qué era lo que pasaba listo, establezco por acá mi orden por acá salvar y vamos entonces a ver si nos toma o no nos toma en este nivel acá quiero hacer un ejemplo muy puntual y es que cuando pasa tanto tiempo mira acá son las 9 y 54 cuando pasa empieza a desarrollarse mucho tiempo de la sesión operativa y el precio después vuelve a este nivel lo que tenemos establecido en primer lugar es que acá tenemos las 10 de la mañana y llevamos un poco sobre las 12 entonces muy seguramente que pudo haber ocurrido que el precio haya establecido un nuevo nivel entonces vengo por acá establecemos por acá esto en una hora y vemos si a lo mejor el precio miren acá ya nos está saliendo hay un nuevo nivel de manipulación entonces lo que voy a hacer en este caso particular esto es uno de esos ejemplos excelentes en este caso particular me bajo nuevamente un minuto elimino la orden y ahora espero un nuevo nivel de manipulación entonces acá ya no hay nada listo, acá ya no hay nada eliminamos esto acá ya no hay nada lo que espero en este caso es que el precio me manipule esta nueva zona listo este ejemplo si quería hacer pues como el detenimiento del caso si me manipula esta zona y me da el giro listo, perfecto si no la manipula pues ya no habría thread sobre ese nivel porque ya tengo un nuevo nivel de manipulación esto acá pareciera que no fuera a llegar a la zona vamos a ver que es lo que ocurre la idea de este segundo video es que todavía quede más cortico que el primero muchachos créanme que es más esfuerzo para mí es más trabajo para mí pero yo sé que nos va a salir un muy buen ejercicio la idea es que ustedes pongan de su parte en ese caso para el backtesting porque esto les va a servir a ustedes por acá ya tenemos cierre de la sesión operativa 17 de enero no tuvimos operaciones eso muchachos por acá tenemos nuevo ejemplo cambio en la dirección del precio tenemos un mínimo inferior al anterior estaríamos haciendo la marcación de este último segmento pero la liquidez todavía no es una liquidez por fuera del order block listo miren que yo estoy acá marcando la última vela antes de este movimiento y la mecha de la vela siguiente que me estaría marcando el último pivote o donde iría mi nivel de stop vamos a darle por acá un poco de velocidad buscando liquidez interna 1 necesitamos otra liquidez interna nada de liquidez interna perdón muchachos perdón, perdón, perdón acá ya tuvimos liquidez interna 1 liquidez interna 2 voy a ver si si todavía hay posibilidad que me tome la orden si no entonces repito el procedimiento porque acá me tuvo que haber tomado la orden en el momento uno lo hace así pues para darle un poquitico más de agilidad a todo, ¿cierto? por aquí iríamos con este movimiento vamos a ver si si nos toma la orden si no entonces me toca que devolverme un poquitico listo, ahí está la orden vamos a ver si si nos toma listo, ahí toma la orden y salida en stop si alcanzó a desarrollarse hasta este nivel de acá relación 1.3 ya queda entonces registrado vámonos para la siguiente sesión operativa sesión del viernes 19 de enero por acá ya estoy marcando entonces la primera liquidez interna tengo que aclarar que para esta sesión por ejemplo la zona de compras no sería el mínimo europeo como a veces las personas creen sino que en esta sesión tendríamos que irnos a gráfico de una hora sacar en dónde está el primer nivel de manipulación por acá nos acaba de marcar otro un poco más adelante pero esto ya fue corridas estas estas dos velas si recuerde que tienen que ser dos velas a la derecha para que me marque un alto dos velas a la izquierda y lo mismo para que me marque un bajo dos velas a la izquierda que sean superiores a esta dos velas a la derecha que sean superiores a esta listo acá podríamos llegar a correr este nivel hasta esta zona y vámonos a gráfica de un minuto nuevamente ya nos damos cuenta que teníamos por acá un cambio en la estructura pero solamente teníamos un nivel de liquidez en ese caso pues no no era una entrada válida finalizando el día entonces veo por acá que nos puede estar dando un nivel de liquidez interno vamos a marcarlo listo muchachos acá nivel de entrada me planteo mi orden guardamos y vamos a ver que tal se desarrolla eso ya lo he hecho varias veces esta es la tercera cuarta vez listo por acá salida en stock muy rápido hasta la tercera cuarta vez muchachos que hago este mismo ejercicio de enero pues para dar las explicaciones grabar hacer toda esta dinámica vamos a ir al siguiente día lunes sesión operativa del lunes 22 de enero tenemos entonces giro giro liquidez interna una, dos, tres precio retrocede nos llega a la zona de compras y alcanza a llenar el profit completo que habíamos establecido listo sesión del día martes 23 de enero ya tenemos entonces por acá nivel de liquidez 1 nivel de liquidez 2 nos damos cuenta que estamos en el mínimo de premercado o sea estamos bien en zona establecemos entonces la relación riesgo beneficio aunque acá sería este nivel y ubicamos entonces la orden aquí ya lo único que tenemos que esperar es que el precio nos llegue a tomar la orden vamos a ver si si lo hace ya quedan pocos días muchachos la idea es que ustedes sobre todo los que de pronto tienen menos experiencia la ganen acá ganen aprendan a sacar un backtest a sacar unos números a sacar unas conclusiones también de todo este ejercicio ¿cierto? acá nos damos cuenta realmente si una estrategia podemos confiar en ella podemos ejecutarla con tranquilidad o mejor utilizamos otra estrategia también nos damos cuenta que relación riesgo beneficio puede ser la que más nos convenga a veces las personas se dejan llevar simplemente porque es una relación riesgo beneficio amplia y juran y rejuran que es la mejor opción y no se dan cuenta que la peor racha negativa que se pueden llevar con respecto al perfil de riesgo que manejan no la aguantaría una cuenta la estallarían que ya tuvimos profits y nos vamos a la siguiente sesión listo muchachos acá muy rápido el precio nos está superando el máximo de premercado y nos está cerrando por debajo del punto de control vamos a buscar entonces obviamente yo acá ya tenía una marcación previa vamos a buscar entonces algunos niveles de liquidez interna vamos a ver si si los da no recuerdo de hecho por ahí dio 1, 2 listo miren 1, 2, 3 no sé por qué tenía este por acá vamos a quitarlo y en este caso entonces ya este trade sería válido vamos a establecer la orden este es el día 24 de enero ya casi vamos a acabar bien muchachos pongamos por acá la orden ya es únicamente cuestión de esperar a que venga y nos tome ahí toma la orden epa no sé por qué por qué no la por qué no la tomó a ver qué pasa ok tenía problema de conexión a internet en este caso entonces a repetir cuando esto les pase en el efecto replay se vienen a ver eliminemos esto cerramos la posición a ver muchachos acá ya está dentro pero se me fue el internet de un instante volví aquí en save voy a ir por acá clic derecho devolverme me va a eliminar cualquier entrada lo que haya ocurrido miren me pasa acá en medio de la sesión grabando el video entonces por si acaso muchachos les llega a ustedes a ocurrir algo similar tengan entonces la precaución aquí tenemos nuestro nivel de entrada y vamos a esperar simplemente que el precio nos tome la entrada ya vimos que iba a ser un stop no importa pero igual la relación riesgo-beneficio uno a uno la tenemos que sacar esta es la sesión del día 24 de enero algunas personas me han comentado por interno me dicen Leo si después de tantas horas no al trade para qué tomarlo esas son las conclusiones que vamos a sacar de por lo menos de ese primer mes ¿si? listo ahí ya salta el stop entonces vamos a la siguiente sesión ese tipo de conclusiones son las que vamos a sacar qué relación riesgo-beneficio como máximo llegar a medir para no exagerar mucho y sacar muchos datos que seremos conscientes que muy seguramente no los vamos a utilizar sesión operativa del 25 jueves 25 de enero tenemos entonces dos niveles de liquidez cambio en la estructura alcista previa manipulación del máximo por aquí vemos que este era el máximo y vámonos entonces a ubicar por acá la orden ubicamos orden guardamos y vámonos a ver si nos toma la orden en esta operativa de momento ustedes están viendo que los resultados van siendo algo llamativos ¿si? van siendo bastante llamativos de hecho esperemos que finalmente listo por acá ha saltado el stop esperemos que finalmente los resultados muchachos nos arrojen digamos que unos datos confiables vamos para la siguiente sesión sesión del 26 de enero estamos por acá sesión del día viernes 26 de enero tenemos dos niveles de liquidez por acá hay uno por acá hay otro los dejo quito este letrero cambio en la dirección listo cambio en la dirección del precio y lo que vamos a hacer es nuevamente ubicar nuestra orden nivel de stop por detrás nivel de target en el máximo movimiento anterior y vamos a ver si nos toma la orden esto es reitero 26 de enero estoy ya lleno del profit vámonos entonces por ahí con las últimas sesiones muchachos sesión del 29 de enero muchachos tenemos entonces una zona de interés vamos a verificar por qué esa era la zona de interés yo acá no me he concentrado tanto en eso ustedes ya las tienen que estar sacando listo por acá teníamos entonces una zona de interés institucional tenemos por acá máximo de premercado en la zona baja tendríamos este nivel de acá de los 17.458 me voy a un minuto por acá tenemos este movimiento acá no tenemos todavía sobrepaso de la zona me estaba equivocando yo no tenemos sobrepaso de la zona entonces sería cuestión de esperar que la zona sea manipulada listo listo muchachos sesión entonces la misma 29 de enero por acá veamos manipulación de la zona mínimo inferior a los mínimos anteriores liquidez 1 liquidez 2 vamos a establecer nuestra orden y a ver si el precio si nos toma la orden entonces para esta sesión ya finalizando tarde vamos a ver qué ocurre acá vamos por acá ubicar orden guardamos vamos a ver si nos toma la orden es cuestión entonces de mucha práctica muchachos miren que acá estamos haciendo este ejercicio más o menos en media hora hace un mes o sea que si nos dedicamos muy bien si aplicamos muy bien esto realmente un año nos deberíamos no lo sacamos en una semana un año uno lo saca en un día queda cansado un poquitico pero lo saca en un día acá en este caso entonces nos alcanzó a llegar hasta la relación 2.59 a 1 listo vámonos con la última sesión sesión del día 30 de enero toda nos queda la del 31 vámonos entonces por acá establecer tenemos apenas un nivel de liquidez por fuera de nuestro order block cierto apenas uno estos dos de acá no cuentan vamos a ver si el precio nos da otro si no nos da otro pues no sería una entrada válida listo como les digo muchachos es una cuestión de mucha paciencia de mucha disciplina este es el trabajo sucio acá ya tenemos ya tenemos una entrada válida establecemos target y stop ya estaban medidos en este caso nos daría por acá entonces muchachos este es el trabajo sucio el que quiere ser trader se tiene que untar las manos tiene que estudiar bastante y lo más importante muchachos es que tengamos nosotros la posibilidad perdón que este stop estaba mal ubicado ahí está es que nosotros tengamos la posibilidad de confiar en los números porque cada uno lo sacó no porque otro les dijo listo yo les podría mentir cualquier persona les puede mentir pero si ustedes hacen el trabajo sucio no hay quien les mienta que es que tengo una estrategia que tiene tanto de rentabilidad y tanto si muéstranme los números es muy fácil de debatir y de contra argumentar cualquier cualquier mentira referente al trading sesión en stop esta no ha alcanzado ni siquiera la relación riesgo-beneficio uno a uno última sesión entonces del mes de enero tendríamos por acá un giro acá tendríamos nuestra zona si nuestra zona de interés en este caso muchachos de forma particular perdón yo la marco bien que se me estaba corriendo acá de forma particular tendríamos entonces nosotros un fundamental miren para esta sesión a ver yo ahorita estaba marcando por aquí como con RSI pero yo no estaba analizando el RSI en ningún momento solo tenía ahí casi que por inercia lo puse pero el RSI no se utiliza listo entonces tuvimos un fundamental evidentemente se nos puede dañar la estructura esas sesiones en donde el fundamental nos daña una estructura las podemos medir podríamos llegar a revisar venga qué fundamental es listo entonces tengamos muy muy presente esto podríamos decir venga no los esas sesiones operativas en las que hay fundamentales de alto impacto como el que tenemos en este momento en pantalla que evidentemente el precio lo sacude no las vamos a medir porque pues nos van a generar ahí digamos que un ruido en la estadística por mi parte considero eso aún así pongo en consideración de todo el grupo de backtesting algunos de los parámetros que vamos a evaluar listo algunos de esos parámetros van a ser entonces referentes a qué relación es riesgo beneficio consideran ustedes que es suficiente medir listo entonces les voy a dejar ahí como unas preguntas qué relación realmente medimos en lo que nos ha dado a todos hasta la 3 a 1 si a lo mejor el precio ya se desarrolló una relación 5 a 1 ya se movió todo esto para qué esperar el retroceso si ya se movió todo lo que no a lo mejor hubiese esperado saquemos los datos primero listo estos dos vídeos es para que ustedes tengan toda la claridad con respecto a la estrategia acá ya hicimos el mes de enero y vamos entonces a ver un poco de los datos que a mí me dio listo listo para el mes de enero entonces con la plataforma de FX Replay tengamos presente que nos dio un total de beneficios de 3.572 dólares estamos trabajando con el 1% de riesgo o sea que cuando se gana se gana el 3 el 4 el 5% porcentaje de aciertos del 37% un total de trades de 16 trades por lo que veo se ganarían 10 se perderían perdón se ganarían 6 se perderían 10 vamos a ver si claro que si se ganan 6 se pierden 10 por acá tenemos una un promedio de 3.66 en cuanto a relación riesgo-beneficio nos hablan con respecto al máximo ideal que nos llegó a 27.14 de 10 relación riesgo-beneficio 10 a 1 y que pudieron haber sido profit o break-even teniendo la relación en 2.96 si voy viendo que la relación 3 a 1 puede ser interesante puede ser bastante interesante al menos para ese primer mes tenemos acá los datos que esas primeras relaciones de 3 a 1 se van acercando bastante a lo que uno se encuentra en las redes sociales que 3 a 1 3 a 1 puede ser vamos a ver la muestra no es nada representativa son solamente 16 trades entonces tenemos que sacar una muestra por lo menos de 3 años muchachos vamos a tratar de hacer ese trabajo fuerte ese trabajo bastante agresivo por acá nos dicen que bueno enero quedó positivo con un 11.91 por ciento vamos a hacer por acá una simulación de Monte Carlo la idea es que esto cuando tengamos 2 o 3 años de simulación podamos hacer este tipo de análisis de robustez de las estrategias que los datos pues son bueno perdón que estaba pongamos por acá 20 simulaciones y pongamos como nos dicen ahí 300 trades únicamente para empezar la simulación entonces esta sería esta sería la curva iniciando con un capital de 30 mil dólares bueno 33 mil el que el que nos dio por acá sobre este resultado inicial sobre este resultado inicial 33 mil 572 y haciendo proyecciones a futuro evidentemente es muy poca la muestra listo es muy poca la muestra que podemos tener por acá nos dicen máximo consecutivo de ganancia 6 profit factor 2.15 máximo consecutivo de perdedores 17 operaciones perdedoras eso significa que si usted tuviera por ejemplo estuviera asumiendo un perfil de riesgo de un 3% por casi el 20% estaría asumiendo prácticamente el 60% del tamaño de su cuenta entonces nos lleva a replantear muy bien cuál es el perfil de riesgo ideal para que nosotros tengamos una operativa muy sensata y muy tranquila muchachos no es más les dejo entonces estos dos videos la idea es que a partir de la fecha nos podamos entonces plantear unos plazos para la entrega de resultados voy a hacer un segundo video únicamente para la plataforma de NinjaTrader y en ese video solamente voy a mostrar el Excel listo un abrazo muchachos chao pues de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha